Que onda amigos de Droid Club, pues esta vez les traigo el top de las 10 aplicaciones que no deben de faltar en su teléfono Este top se dividirá en 2 videos de 5 y 5 aplicaciones para no hacerlo muy largo Son las aplicaciones que a mi gusto no deben de faltar en un teléfono Android para usarlo normalmente y optimizado Tanto aplicaciones como memoria y todo eso Bueno, para uso cotidiano más que nada Empezaremos, antes que eso las aplicaciones se las dejaré en la descripción del video El nombre de la aplicación y si necesitan descargarlo de algún otro lugar les dejaré el link Si necesitan algunos pasos para instalarla les dejaré un video en Youtube de como instalarlo Y si necesitan, perdón y si son gratis les dejaré el nombre para que la descarguen totalmente a la Play Store gratis Bueno, empecemos La primera que obvio muchos la recomiendan que no debe de faltar en un teléfono y todo eso Es un administrador de archivos o de, si de archivos Para eso yo les recomiendo el Solid Explorer Solid Explorer no es una aplicación muy, se puede decir que no tiene mucha popularidad Ya que el S Explorer, el Rode Explorer y todas esas aplicaciones fueron por los cielos y apagaron y opacaron a muchas aplicaciones Pero pues esta aplicación yo la probé y se las recomiendo por lo fluido que es Lo práctico, si son usuarios Rode les deja entrar a lo que es Permitan entrar a lo que es la raíz del sistema Y pues poder hacer sus modificaciones ya que muchos modifican su teléfono O si no solo entra a la tarjeta SD si no lo eres Pero pues es muy práctico, muy rápido, como verán al click automáticamente entra rápido No tarda y eso que tengo muchas aplicaciones y muchas cosas pesadas aquí Aparte los archivos Rar pues los abre automáticamente No necesitan descomprimirlo y pues mover y hacer lo que quieran Por eso recomiendo este explorador de archivos Pruébenlo Este explorador de archivos son dos Digamos que son dos partes, la trial y la pro Yo les dejaré en la descripción del video el nombre de esta aplicación Y como descargarla e instalarla totalmente pro, todo, full, gratis Y esa sería la primera aplicación que no debe faltar en nuestro teléfono Ahora una segunda aplicación es un administrador de tareas Yo tengo el ES administrador de tareas ¿Por qué les recomiendo este? Porque ya he instalado muchos administradores de tareas Los cuales ocupan mucha memoria Se supone que son aplicaciones para liberar memoria y pesan 21MB Y te llegan ocupando memoria RAM O sea que no tiene chiste tener algo que te está ocupando más memoria lo que te va a liberar Y este no, este llega creo que a 6MB máximo lo que te ocupa Y por eso la recomiendo Aparte trae el administrador de tareas, limpiador de caché Administra las aplicaciones de inicio y optimiza tu energía Y si eres super usuario ROT te da muchas más configuraciones Las cuales serán a tu gusto Y con esto tendrías tu teléfono optimizado al 100% Y rápido, funcionando, sin lag y todo eso Un buen administrador de tareas Y más para teléfonos que no tienen muchos requisitos Muchos, se puede decir, no tienen muchas características así de memoria y todo eso Son muy pobres en eso, o cadecen de eso Este administrador de tareas se los recomiendo Este administrador de tareas, aparte viene totalmente gratis en la Play Store La tercera aplicación que les recomiendo Link 2 SD ¿Por qué? Bueno, Link 2 SD, ¿qué es esto? Es una aplicación para mover aplicaciones de la AST interna a la externa Convertir una aplicación en aplicación del sistema Borrar las aplicaciones del sistema Congelar aplicaciones, entre otras cosas Es muy práctico y muy fácil de usar Y desinstala y haces lo que quieres con las aplicaciones que tienes instaladas por defecto ya en el teléfono Solo hay un error en esta aplicación Más que nada un problema de incompatibilidad con algunos teléfonos El cual te pide hacer una segunda partición a tu memoria SD En la descripción del video les dejaré la aplicación Bueno, la aplicación la descargan totalmente gratis del Market Pero al lado les dejaré un video YouTube Donde les mandará un link de una página de internet De la que Les enseña como instalar esta aplicación Los que tienen ese problema con la partición de SD Les enseña como particionar su SD Y poder utilizar esta aplicación al 100% Y bueno, esa sería la tercera aplicación que yo les recomiendo Link 2 SD Existen muchas otras, ya sería cuestión de ustedes de probar Pero yo me quedo con esta La cuarta aplicación es tener un Market alternativo O un Play Store alternativo ¿Por qué? Porque en Play Store vienen muchas aplicaciones Y son bonitas y todo Pero todas son de paga Yo sé que dirán No, pues es que hay que contribuir a los desarrolladores y todo eso Pero hay aplicaciones que no te funcionan y todo eso Más que nada es para eso el Apetoide Para que pruebes la aplicación Si te diga gustarla puedes desinstalarla directamente desde el Market Con paga y todo eso Y así sabrás que así funciona Te evitas la molestia de estar desinstalando aplicaciones Que no te funcionaron y que pagaste por ellas Y que no te quisieron hacer reembolso Esta aplicación funciona mediante repositorios ¿Qué son repositorios? Son como, es como, es una nube en la red Que almacena aplicaciones Y que ya de ahí conforme a cuantos repositorios tengas Es cuantas más aplicaciones vas a tener Si pon tú que los repositorios los suben personas Obvio Cada repositorio está administrado por una persona Entre más aplicaciones suba esa persona Pues más aplicaciones vas a tener Ellos son los encargados de actualizar su repositorio Como verán yo tengo muchos aquí Entre más tengas más aplicaciones van a aparecer a la hora de buscar Apetoide viene gratis, totalmente gratis en la Play Store Y la última de estas cinco primeras Yo les recomiendo el Opera Mini Como sabrán muchos necesitamos Muchos estamos apegados mucho a esto que es el internet Y nos la pasamos Este Mucho en Facebook En páginas así Buscando canciones y todo eso Buscando información Y necesitamos un explorador De internet rápido Ya que a veces, muchas veces El explorador que tenemos por defecto en el teléfono es muy lento Los demás también Y pues el Opera Mini Nunca nos ha fallado Es un explorador muy rápido Con 3G o sin 3G Es muy rápido Muy eficaz Muy práctico Y no ocupa mucho saldo cuando utilizas el 3G Es por eso que yo recomiendo el Opera Mini Más que nada Un buen explorador de internet Y pues esas serían las cinco primeras aplicaciones amigos Espero les hayan gustado El último link será el de El último link de la descripción del video Será el de la segunda parte Por si les gustó Y quieren ver las demás aplicaciones Que les recomiendo Estas fueron las cinco principales aplicaciones Que debemos de tener instaladas En nuestro teléfono Para un buen funcionamiento Y uso diario Las siguientes cinco Serán ya basadas A otros tipos de usos Y para personas Con otros tipos de Requerimientos Espero les haya gustado Soy Droid Cloud Nos vemos en la segunda parte